¿Cierto? Están todos los del sector, ¿verdad? Pues y por todo, por todo el pueblo, ya mucho más unidos de moración para que realmente mañana, que es noche, pueda, sea en el mes, todo lo voy a dar. ¿Cierto? Están todos los del sector, ¿verdad? Pues y por todo, por todo el pueblo, ya mucho más unidos de moración, todo lo voy a dar. ¿Cierto? Están todos los del sector, ¿verdad? Pues y por todo, por todo el pueblo, ya mucho más unidos de moración para que realmente mañana,